A las 5 de la mañana salíamos para Gezira para llevar a mi hijo para Ceuta y escuchamos un estruendo, claro, como aquí estamos acostumbrados ya con lo del tabaco, que meten coches, meten motos, pues creíamos que había empotrado un coche aquí. Inmediatamente vimos, ¿no?, que había roto el árbol. La verdad es que yo estoy ya cansado, cansado de avisar este problema al ayuntamiento. Estoy cansado en el 010, en participación ciudadana, pero nunca, cuando no hay camión, cuando no hay personas para que lo puedan hacer, y esto es una poca vergüenza porque si esto llega a ocurrir a las 5 de la tarde, que están las criaturas ahí jugando, a ver qué hubiera ocurrido. Si nos matan un crío aquí, ¿qué haríamos? ¿Qué pasa con los ecologistas? ¿Qué están? Para los que están nada más, hay que mirar por el pueblo también. Estos ecologistas se tienen que dar cuenta que estos árboles están totalmente podridos. Aparte de podridos, son muy grandes y tienen muchísimo peso. Y hay que cortarlos.